No pensarás que lloré por ti Ya pasará lo que por ti siento muy dentro de mí Si olvidaste mi amor Puedo vivir sin ti No cambiará El mundo será igual sin ti Mira hacia atrás Y olvida que por ti voy a llorar Si olvidaste mi amor Puedo vivir sin ti No cambiará Si olvidaste mi amor Puedo vivir sin ti Si olvidaste mi amor No cambiará No cambiará No cambiará No cambiará No cambiará ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!